Es el laboratorio de biología. Perfecto, ¿verdad? Nadie quiere estar aquí. ¿Podrían dejar de hablar tan fuerte? Estoy estudiando. Necesitamos un lugar para ensayar y este es el único que está vacío. Bueno, necesito un lugar para estudiar los principios de la microbiología y respiración celular. ¿Y tienes que hacerlo en un laboratorio? Ahora, si me disculpan... Mi hongo me está llamando. Buena suerte ensayando en mi lugar para estudiar. Es repugnante. Si 7 es a 5 y X es a 3, ¿valor de X? X es una letra. No tiene valor. X es 4.2. Multiplican cruzado y dividen. Simple. ¿Sanji? No tengo nada. Estamos fritas. Muy fritas. De acuerdo, las ayudaré. Sí, gracias, Corky. No agradezcan aún. Y por cierto, eso está todo mal. Encuentra más Make It Pop en Nick.